Hoy vamos a encontrar coches hundidos bajo el agua de los santos Estamos con Franklin, con un outfit, pues bueno, pues para meternos debajo del agua Y Simeón que nos ha pedido unos cuantos coches que vais a flipar Bajo el agua se esconden unos coches que van a ser brutales Así que espero vuestro pedazo de like y una pedazo de suscripción Si no estás suscrito, estás tardando Puedes formar parte de esta familia del canal Y la verdad es que te necesito, tú, sí, tú, que no estás suscrito, amigo Pues bueno, hoy estamos ready, tenemos la primera localización de un vehículo Bueno, está tomado por culo y obviamente está en medio del agua Vamos con el submarino, estamos en la localización que nos ha mandado Simeón Como primer coche y los coches que vamos a ver hoy vamos a tener que modificarlos Vamos a tener que sacarlos de debajo del agua No preguntéis cómo llegaron aquí, básicamente son diferentes localizaciones del mapa Con un mod que nos va poniendo coches que la verdad no tengo ni idea de cuáles son Pero van a ser brutales A ver, estamos bajando pero por aquí cerca debería de haber ya ¿Qué es eso? ¿No será esa la casa de Aquaman? ¿No, colega? Brother, vamos a robarle el coche a Aquaman Estoy flipando Literalmente estoy viendo el tiridente Ah, no, es una farola, perdón Me han mandado para acá pero aquí no tengo... No veo ningún coche A ver, este puede ser el trono de Aquaman Espero que no venga aquí ahora y me ataquen Hola, ¿qué tal? Eh, vale, en el trono parece que no hay ningún coche No veo ninguno aquí Pero esto tiene que ser, claro, Atlantis, ¿no? O la Atlántida Madre mía, tú, qué difícil salir de aquí Ahí está Vale, chavales Hay otro panteón de la Atlántida por aquí, ¿vale? A ver, vale Hay como un reloj que marca las 12 Pero a ver, yo quiero el coche, Teo ¿Dónde está el coche? ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Alumbra, alumbra, alumbra, alumbra! ¿Eso qué es? Chavales, veo que es un pedazo de Lamborghini Espera un momento Voy a salir Ahí está Voy a salir y voy a pegarle la cuerda Para sacarlo de aquí Con el submarino Cosa que va a estar difícil Pero es un Lamborghini, ¿no? Es la complicación del vídeo, ¿no? Que son coches hundidos aquí Que han sido abandonados algún día Pero bueno, este está como nuevo, ¿eh? La verdad Pero es un pedazo de la... ¡Oh! ¡Oh, mamá! Ok, chavales Estamos en la casa literalmente de Aquaman Y le estamos robando el Lamborghini Que una vez Aquaman tuvo, ¿no? Pero bueno, vamos para allá A ver, ¿funciona la cuerda? ¿Funciona la cuerda con el coche? ¡Funciona, funciona! ¡Lo está! ¡Broder! Esto es brutal, tío Esto es brutal Fijaos, ¿eh? Vale, funciona Vale, vamos a subir Vale, chavales Creo que no puedo Vale, vale Si puedo andar un poquito más Vale, a ver Lo ponemos en tierra ¡Let's go, chavales! Tenemos ¡No! 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 Vale, chavales Lo tenemos Y vámonos Para los Santos Custom O sea, estoy flipando con este Lambo Vale, ya lo tenemos fuera del agua Ahora tenemos que ir a repararlo Obviamente al mecánico Y vamos a ver Qué hace este coche Porque el vídeo de hoy Son coches millonarios Coches muy chulos Y coches súper exclusivos Vale, la verdad Es que traer Un coche a los Santos Custom Literalmente en helicóptero Es de puto amo, ¿no? O sea A ver, de puto amo no es La verdad es que es de retrasado, ¿eh? Podríamos haberlo traído en una grúa Pero no, Tito Chur Tiene que liarla Vale Aquí lo dejamos Lo tenemos aquí Vamos a modificarlo Vamos Como, como ratas Vamos allá Lo reparamos Obviamente ha estado debajo del agua Y fijaos Qué cochazo, tío Es un Lamborghini conceptual Increíble, colega Vamos a ver los para... ¡Oh! Que lo podemos tunear, tú Le vamos a poner el Splitter ahí A ver el motor Le vamos a mejorar todo El escape A ver ¡Dios! A ver Bueno, a ver No se ve mucho Pero bueno A ver la calandra La calandra Bueno, la calandra la verdad Sinceramente no me gusta No hay faldones El alerón El alerón Madre mía Qué alerón más raro, ¿no? Espérate, vale Le voy a poner este Y vamos allá, chavales La pintura Obviamente Le vamos a cambiar El color principal Clásico Fijaos esto, amigos Fijaos esto Vamos a ponernos Un Lamborghini A ver Literalmente verde, tío Verde me flipa Pero un verde así, chaval ¡Hostia! ¡Verde Lima! ¡Nos vamos! ¡Dios! Vale, esto es un cochazo Fijaos esto Mirad por dentro El pedazo de Lamborghini A ver Se va un poco el coche Sinceramente Pero esto corre la hostia, ¿no? Corre demasiado Vale, chicos A ver Creo que hay un botón aquí Me voy de la vida Eh... A ver, chicos Que tenemos Un Lamborghini Deslizador Nah, nah Aero deslizador Venga, venga Flipo Nah, tío Esto qué coño es, tío No me lo puedo creer Un Lambo ¡Oh, Dios! Mira esto, chaval Mira esto A ver, Simeón Espero que te guste este coche La verdad Sinceramente Esto tiene que correr la hostia, ¿vale? Pero bueno Voy a... A ver Lo puedo quitar de... De... Sí que se puede Madre mía Pues, Simonetti Aquí tienes Un Lamborghini Sinceramente Que ni existe En la vida real Un Lamborghini conceptual Que aero deslizador De lujo Es que no sé Qué más quieres, amigo ¡Pum! Literalmente 15 millones De dólares Me acaba de dar Por este pedazo De Lamborghini Ah, estoy flipando Flipending, amigos Pues, chicos Vamos a ver El segundo coche Pero antes Os recuerdo Que os tenéis que suscribir Y quería hablaros Del proyecto De Street Runner Un proyecto De Metaverso El futuro Un proyecto NFT Es un Metaverso Social Y de coches Donde podemos tener Coches de todo tipo Donde podemos mejorarlo Y además Poder ganar dinero Un Play to Earn Con vuestros coches Os voy a dejar Toda la información En la descripción Y os dejo imágenes Del juego Porque pinta muy bien Y este 15 de junio Ya sacan su token Así que, chicos Si os gusta el mundo De las criptos Y NFT Os lo dejo en la descripción Un proyecto Que se viene Muy duro Como muy duro Se viene nuestro Segundo coche De hoy Localización encontrada Segundo vehículo De hoy Tengo ganas De ver los vehículos Porque el primero Ya ha sido increíble Así que, bueno Me han dicho Que hay aquí Una base Abandonada Acuática Pero que, bueno Que se dejaron Varias cosas Dentro de ella Uy, madre mía Me estoy chocando Con el... No, 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 no Básicamente Vamos a acercarnos Vamos a ver Que hay por aquí Creo Creo Que la estoy viendo Tiene una antena A ver La antena todavía funciona A mí me han dicho Que esto está abandonado Espero no meter Ningún pedrolo Pedrolo Barra balazo En la cabeza Porque a ver Recordad que estamos Rescatando coches De debajo del agua Oh, Dios, chaval Vaya base Pero esto es una base militar Una base Como oculta De un millonario No lo sé, tío Problema número uno No sé cómo entrar No sé si tendrá Alguna entrada Esta base Para poder ver A ver qué hay De momento no veo No veo Hostia, hay gente, ¿no? Hostia, hay gente Pero creo que esto es Una alucinación, amigos Creo que no debería De estar esta gente aquí Veo un vehículo, chavales Veo un vehículo Informo Veo un vehículo Tiene pinta de otro Lamborghini De la hostia, ¿eh? Vale, 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 vale Bajamos Creo que por abajo Se puede entrar Hostia, sí, sí que se puede Sí que se puede Está aquí la entrada Madre mía, esto está abandonadísimo, tío Abajo Con el bidón Con el bidón de oxígeno Vale, perfecto Vale, Franklin Vamos a ver Qué coche es ese, tío Aquí era como en una fábrica Subacuática Abandonada Madre ¿Qué es esto? Centralte No sé qué es, ¿eh? Pone 63 No sé qué coche es todavía, tío Voy a ver la marca Voy a ver la marca ¡Un Lambo! Lamborghini ¿Pero qué dices? Vale, chicos Lo tenemos Me he quitado ¿Pero qué haces, Franklin? ¿Qué haces? ¿Pero qué movimiento es ese, Franklin? A ver, Franklin Creo que no es buen momento Para hacer lo que estás haciendo Vale Chavales Lo estamos sacando No sé ni cómo Franklin Estabas haciendo unos Unos movimientos muy raros Con la mano antes Pero tenemos aquí Lo quiero ver más de cerca Es que debajo del agua De verdad No se aprecia bien El coche que estamos Pillando, ¿eh? De verdad os lo digo Vale, a ver este Lambo ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué es esto? Hostia, ruedas Michelin, ¿eh? Dios, pero y el logo Está aquí como Como volando, ¿no? Yo creo que esto, claro Estará un poco roto Un poco deteriorado Así que hay que llevarlo Literalmente A los Santos Gusto Por eso que ahora He llamado a una grúa En vez de un cargobot, chavales Que bueno Que estamos en la playa De los Santos Y podemos llegar rapidito Vale, chavales Nos llevamos el Lambo Dos coches Dos Lambos, ¿eh? Pero son totalmente distintos El primero Literalmente volaba, tío Aquí te dejo Perfecto Ahí está Suéltate Ay, ay, Dios No me acordaba Cómo soltar esto, tío No, no, no Pero no te lo cargues Dios, pero es que el Lambo Se ve A la misma vez Qué raro Se ve brutal, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Vale, ahora sí Entramos con nuestro Lamborghini Que no sé qué modelo será Ponerle un nombre en los comentarios Porque no tengo ni idea Vamos a repararlo Vale, ahora veo todo Hostia, tío Pero es que está como todo en el aire Me flipa el coche O sea, no sé Es como del futuro, ¿vale? Vale, las ventanillas se le voy a poner de limusina Me flipa Y la pintura Vamos a ponerle, obviamente, un color clásico Como puede ser Bueno, lo de un Ferrari Vamos a ponérselo rojo torino Ahí está Y creo que el color secundario también se lo podemos cambiar Vamos a ver a quién se lo podemos cambiar Creo que no se puede cambiar Me creía que era el de los detalles Pero no Eh, chavales Ahora sí que tenemos el coche Coño, lo que acabamos de ver antes No era nada ¡Mira este coche! Nah, wey Mirad el doble alerón GT Esto es un coche de gran turismo, creo yo Por las calles de los santos Voy con un Lamborghini Vale, vale Hostia, ¿cómo se maneja, chaval? Se maneja de locos, ¿eh? El de antes sí que es verdad Que se manejaba como una mierda Pero este Este es Dios, ¿eh? ¡Ay, mierda! Qué guapada de coche, tío Vale, velocidad punta no tanta Pero la conducción flipas Eh, que he puesto las ventanillas de limusina Y ahora realmente no veo nada en primera persona Increíble, ¿no? Pero fijaos el coche por dentro Vale, pues vamos a la casa de Franklin Bueno, bueno Los dos cochecitos que te he traído, Simeón Es que me tienes que dar Eh, madre, pero qué cochazo, tío Son coches Son coches super millonarios O sea, no tiene No tiene nada Nada de sentido Lo que estamos viendo hoy La verdad Los coches de hoy Así que bueno Aquí te lo dejo Y falta un último coche, Simeón Pero no, antes págame, perro Boom 5 milloncitos O sea, bueno Este Lamborghini obviamente vuela 15 millones me dieron Más 5 de este Ojito que nos vamos con 20 millones Pero vamos ahora a por el último vehículo La localización Oh, oh, mira Un Tesla Cybertruck por ahí Lo típico, ¿no? Eh, la localización que me han mandado Ha sido aquí Pero esto literalmente es Eh, una tapadera de la mafia Teniendo en cuenta Que la idea del vídeo era Coches hundidos No tiene sentido que sea aquí dentro O tal Así que tenemos que buscar Algo de agua, supongo, ¿vale? He venido andando Otro Tesla, tío Pero ¿qué pasa con los Tesla? Ah, vale, vale El río, el río Creo que aquí empieza Ah, no, no, no El río sigue para arriba Pero claro El río debería de desembocar En un lago O desembocar en un mar, ¿no? Así que bueno Vamos a ir por aquí A ver qué pasa De momento ni rastro de coche, ¿vale? Voy a mirar los arbustos y demás Pero bueno Esperemos que la mafia No se entere ni nada Aquí no hay nada Creo que va a estar oculto Debajo de algún sitio así Pero después de los dos Lamborghini Que hemos tenido De verdad es que ya me imagino Cualquier cochazo, ¿eh? Sinceramente Niña, este, este Oye, señor ¿Usted no habrá visto un coche Por aquí? A lo mejor estaba cayendo Por el río, por el río, por el río Y se ha ido para Para donde desemboque esto A ver, no me he traído ¡Eh! El coche No jodas Aquí está, amigos Ah, no, ¿esto no es? No, 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 no Esto no es ¿Y esta señora? Ah, no, es un señor pescando Oye, eh, señores ¿No estaréis pescando, no? ¿Hola? ¡Hostia, no! De otros vídeos Nos encontramos cosas Apollonantes, ¿eh? De verdad, ¿eh? Mira esto Veo restos de coches aquí Espérate, ¿eh? ¡Hay dos! A ver, ¡ay! No jodas, no jodas, no jodas La corriente, la corriente Espérate ¿Qué coches son? Chavales Aquí vemos un coche No lo veo, no lo veo bien Y aquí otro Azul Buah, chavales No, la corriente Vale, chicos A ver, una cosa Tenemos que elegir Izquierda o derecha El negro o el azul Uno de los dos Tenemos que rescatar, ¿vale? Nunca vamos a saber Cuál va a ser el otro coche Tío, el negro Los coches negros Me dan más confianza, tío Me molan más A ver, tengo que sacarlo Literalmente del agua, ¿vale? Voy a llevarme el coche negro Lo he decidido ya, ¿vale? Literalmente está en una cascada Con corriente O sea, va a estar más difícil De lo que... No, no me jodas No me jodas Está amarrado Y vamos allá Vamos a sacarlo Esperemos haber tenido suerte De haber sacado el coche Que merece la pena, ¿vale? No te caigas por la cascada ¿Vale? Vale, ahí viene, ahí viene ¡Ahí está! ¡Lo sacamos! ¡Dios! ¿Qué coche es este? Esperarse, esperarse No, no, no He cortado el tráfico un momentito ¡Aston Martin! ¡Let's go! ¡Oh! Creo que este es el Speedster, tío Que es un coche conceptual también, tío Además, mira Tiene dos cascos aquí Para que te los ponga Para cuando lo conduzca A ver, chavales La verdad es que tengo un poco de curiosidad De saber cuál es el otro coche La verdad, no te voy a mentir A ver si he elegido bien o no Solamente quiero ver el modelo Me voy a llevar el negro Sea cual sea este, ¿vale? ¡Ahí lo llevo! ¡Lo llevo el coche! ¡Le doy! ¡Le doy la moto! Sigue la cuerda ¡Hostias! Un Audi RS7 Versus un Aston Martin Del futuro Pues bueno A ver Creo Creo que he elegido bien, la verdad ¡Me voy en este! ¡Jeje! ¡Hostias! Obviamente creo que el coche no El coche no funciona Hay que llevarlo a los autos justo ¡Hola compañero! ¡Hostia! Aquí sí que pone el modelo Aston Martin Speedster Vale, lo adiviné Es el Aston Martin Speedster Madre... ¡Oh! ¡Mama! ¡Qué guapada, tío! Creo que no hay mucho que cambiarle Pero la pintura se la voy a poner Obviamente ¿Sabéis qué? Para este coche, tío Lo he visto Y el blanco me fliparía No sé si el color secundario Se puede cambiar A ver ¡Oh sí! ¡Dios! El color verde de Aston Martin Le voy a poner, ¿eh? El verde A ver Creo que no hay que cambiarle mucho más, ¿eh? Creo que tenemos ya El pedazo de Aston Martin En nuestras manos La verdad A ver Voy a ver Cómo anda esto Que no lo he probado todavía A ver ¡Hostia! Esto corre, esto corre, esto corre Creo que es el coche más rápido de los tres, ¿eh? Vale, vamos allá ¡Dios! ¿Cómo corre esto? ¡Dios! El Aston Martin Tu 200 Vale, voy a 300 por la avenida Bueno ¡No! Sinceramente Esta serie de rescatando vehículos Es brutal ¿Y el otro? ¿El otro Lambo? Simeón Espero que lo hayas vendido por ahí No sé dónde está el otro Lambo Pero te traigo aquí Un Aston Martin De la hostia Espero que, bueno Que lo cuides, amigo Y 3 millones Y medio O sea 15 por el primero 5 por el segundo Y 3 millones y medio Por este Aston Martin Que la verdad Los vale Los tres O sea El de 15 millones Obviamente es porque Es un Lamborghini que vuela O sea Que cojones Pues chicos Me he llevado un balazo Del protector de la mafia Del último coche Pero creo que he elegido bien En la última opción ¿Vale? Era un Audi O el Aston Martin Creo que he elegido bien Tenemos aquí el pedazo Del Lamborghini conceptual Y el otro Que literalmente Vuela, tío Tres coches Super millonarios Que hemos rescatado Hoy de debajo del agua Espero que os haya gustado mucho Espero que os suscribáis Para más vídeos De rescatando coches en GTA Que me flipa Y nos vemos mañana Con otro videazo Nada más Un saludo Ya